Soy un monstruo con ojos de acero Fabricado en un taller Y nadie me dice una palabra Sobre cómo hacer para volver Tengo la cabeza cosida con alambre Llevo en los zapatos media suela de cemento Puedo parar un tren Y un puñetazo Y en la ciudad desnuda suenan mis pasos Como cañonazos Mis deudas son iguales al resto de la humanidad Cada sesenta días pago el agua, el gas y la electricidad Tengo problemas que hacen llorar las canciones de amor Y no puedo ir al cine porque me hacen reír las películas de terror Puedo parar un tren y un puñetazo Y en la ciudad desnuda suenan mis pasos Como cañonazos Trabajé en un circo como monstruo haciendo reír a los clans Puedo parar un tren y un puñetazo Y en la ciudad desnuda suenan mis pasos Como cañonazos Como cañonazos Y en la ciudad desnuda suenan mis pasos Como cañonazos Puedo parar un tren y un puñetazo suenan mis pasos Y en la ciudad desnuda suenan mis pasos Y en la ciudad desnudada suenan mis pasos Gracias.